bueno vamos a arrancar este primer vídeo lo voy a hacer con goncho así como cuando era chiquito yo lo agarraba con las manos para enseñarle a dar los primeros pasos el que ya está un poquito más canchero con todo este tema de hacer vídeos me está me va a ayudar a acarrear un poquito la idea cascamos este primer vídeo sobre tres temas y por password como evitar que te hackeen de formas muy sencillas y algo de phishing que está medio asociado al segundo punto bien para eso les voy a mostrar algunas pantallas algunas cosas que tienen que tener en cuenta y vamos directo al grano esto surgió porque algo lo hackearon en reiteradas redes sociales a mí me han hackeado twitter hace como tres o cuatro años al momo le hackearon el instagram twitter whatsapp creo también y no sé qué más y pintó y yo o sea yo está esta data que va a contar el gringo yo más o menos ya la tengo porque él me la contó cuando me caigan a mi twitter y me ayudó a recuperar la cuenta que son momentos reen cómodos porque como somos argentinos no tenemos un loco un contacto en twitter un contacto en instagram porque es difícil conseguir generalmente tendrá dar mates en inglés y tenés que mandar datos y demás cuestión que bueno el gringo me ayudó mucho con eso por una cuestión de que él sabe hacerlo y yo aprendí un montón desde ahí de hecho cuando los hackean algunos de los pibes yo siempre los ayudo pero es mejor me pareció más prudente y más piola hacer un vídeo que le explique él que dice que sabe y demás así que nada tampoco es que no soy god pero me imagino que soy un usuario poco más avanzado que la media seguramente el momo lo agarraron agarraron el password en algún lado la gente pone power de mierda o sea no hay que poner password chotos porque la máquina es muy rápida y los hackers tienen los programas que lo que van haciendo es prueban los password típicos entonces si vos usas un password choto corto muy obvio repetido también ahí claro hay diccionarios de passwords que los hackers van a probar y te van a encontrar corto que otra cosa hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que cuando pones un power tiene que ser lo más largo posible lo más random posible para que no estén en estas palabras típicas o en los diccionarios de los hackers y la otra cosa que hay que hacer siempre es que es lo que le dar paso al modo por eso cuando les hackearon una les hackearon todas es poner power distintos en cada servicio que esa es clave que tiene de contra eso esas claves sí 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 claro clavísima que cuál es cuál es la cagada que si tenés que poner un password largo random y diferente en cada servicio nadie se lo va a acordar entonces para eso le aparte un segundo que muchas veces en muchos lugares distintos te pide diferentes cosas puede en una página te pide un signo de aclamación y dos números y dos mayúsculas y sabes cómo es detrás la clave esa ahí siempre hay que tener en cuenta en seguridad informática que mientras más seguro sea más dolor de huevos de usar es que entonces según la política de cada sitio te va a pedir si vos tenés que poner obligatoriamente una mayúscula una minúscula un número un símbolo el largo del password mínimo y demás todo eso depende de cada página web lo que les muestro acá es keypass o lastpass cualquiera de las dos son aplicaciones que te permiten guardar todas tus passwords en un único archivo que se guarda en tu pc está encriptado con un master password entonces vos tenés que acordarte solamente de un password lo suficientemente fuerte o robusto para que no te entren o te hackeen este programita y te accedan a todo el resto de tus pagos sí entonces y pás o las paz hay otros si alguno conoce algún otro puede comentar el vídeo la otra cosa interesante es cuando hackean un sistema los entre otros tipos de hackeo te pueden hackear la base de datos de los de los passwords tipo usuario y password de los sistemas entonces sin ir muy lejos hace no mucho tiempo le hackearon a twitter le hackearon a shopify le hackearon en su momento también a sony network donde vos usas la playstation y pasó un montón le pasó a todos los grandes también es muy normal qué pasa no podés evitar que incluso si a los grandes los hackean los hackeen también a los chiquitos si usamos el mismo password en todo que es lo que pasa en la cadena se rompe por el eslabón más débil cuando hackeen al sitio pedorro donde vos pusiste el mismo password que usas para youtube bueno esos hackers van a agarrar van a hacer pública la base de datos de esos usuarios y contraseñas y a partir de ahí cualquiera va a poder acceder a tu password y acceder con ese mismo password a todas tus cuentas cuando me hackearon twitter a mí que a la vez de que me hackearon twitter me hackearon una cuenta extra de instagram que tenía yo que era para el barbanzas que es un segmento de mi stream y demás y la perdí esa cuenta no la pude recuperar y lo que me has dicho vos era eso que ponen los passwords en internet así y cualquiera entra o sea es como una página de internet que vos entrás y están no me sale y password y cualquiera puede entrar cuenta corta es el primero que sea viva entra y como como detectar si tu password ya fue comprometido si vos no querés llevar tu nivel de seguridad un poquito más acá hay una página que lo que hace es como que hay un grupo de gente de hackers honestos que están buscando todo el tiempo estas bases de datos y sin hacer sin mostrar los usuarios y contraseñas te permiten que vos pongas tu email y a partir de tu email ver si figuras en alguna de esas bases de datos que están hackeadas te explican cuál es el hackeo en el caso de que hayas encontrado tu email en alguna de esas bases de datos vas a ver que hay hackeos a un montón de empresas y lo interesante es que vos puedes incluso poner una notificación y si en el futuro hackean otro sistema donde figura tu email te avisan para que vayas a reiniciar el password de ese servicio los genios y escucha porque ponele por más de que alguien sepa mi password o ponele que yo sin querer por ejemplo al duco le pasó que se lo pusieron en twitter y el el password del duco era goku123 ponele yo sé que el password del duco es goku123 y quiero entrar no debería poder entrar aunque sepa el password o no sé bueno para eso existe el la autenticación de múltiple factor o multifacto la autenticación todo el mundo conoce su factor autenticación porque lo que hacen es te obligan a por lo menos poner dos y los factores son es algo que vos tenés como un objeto puede ser el teléfono es lo que todo el mundo usa un sms del teléfono o la aplicación esta que les voy a mostrar ahora algo que vos sabés que es el password y después nada algo que el usuario es por ejemplo hace un una huella digital el iris el face id del iphone o el donde el usuario está no sé si te pasa si alguna vez viajaste lejos de donde soles estar que de golpe te piden que vuelvas a iniciar sesión los sistemas están todo el tiempo viendo que no sé si vos estás siempre en argentina y de golpe te conectaste desde rusia digan che qué onda este pibe pero bueno para eso existe el doble factor de autenticación bueno la la forma más fácil de hacer esto la lo que la mayoría va a usar por lo menos es usar una aplicación del teléfono hay aplicaciones hay varias aplicaciones yo ahora les puedo mostrar algunas la típica es esta google autenticator que te la puedes bajar del app store del play store también está la de microsoft que es microsoft autenticator es lo mismo o sea cualquiera auti estas dos que les muestro cualquiera estas lo que hace es agarra con la información de tu cuenta y genera asociado al tiempo una con la semilla una clave de 6 u 8 depende el sistema sobre en general son seis dígitos que cada vez que vos inicias sesión tenés que poner tu password y te va a pedir que pongas esos seis dígitos también existe la posibilidad de hacerlo por sms o por llamado muchas veces uno pone el teléfono y te llega un sms con estos mismos seis dígitos siempre el sms es más inseguro que estas aplicaciones así que usen estas apps y no el sms corta parte igual está muy integrado en todas las redes y en muchas aplicaciones en todos lados y quiero insistir para me acerco un poco a este screenshot porque aparece que es lo que vas a ver siempre te va a pedir el usuario el password y después te va a pedir este factor o este doble factor de autenticación que es este código sirve para acá dice bueno justo dropbox slack facebook it cap para instagram para google account que google account tiene asociado el youtube twitter básicamente cualquier servicio serio twitter twitch cualquier servicio serio tiene esto en su esquema de seguridad y si te pasa que hay algunos servicios que no lo tienen bueno agarra y pone un pago lo suficientemente pesado como para que no te acceda o no pongas cosas muy riesgosas en un lugar sea no pongas mucha información que te puede comprometer en un lugar que no tiene una seguridad suficiente que no tiene la seguridad suficiente totalmente phishing básicamente es que te engañan y te pueden engañar de dos grandes formas hay un montón de otras si quieren después pueden entrar al artículo wikipedia y leerlas y seguramente haya algunas que ni siquiera están acá pero las dos típicas que le pasa a la mayoría es que te pongan una web que no es la web que parece ser entonces yo puedo armar una página web que es pp.com te pongo que en la parte visual de la web como el usuario para poner el usuario y password la página de login de google y vos como un cono entras pensaste que era la página de google pusiste tu usuario y clave yo te redirijo al login para que vuelvas a poner usuario y clave puedas entrar sin que te des cuenta y me quedé con tu usuario y tu password si es el típico de bueno me meto en el medio y te choreo esa es una como como se puede evitar esto siempre 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 tanto en la pc como en el teléfono chequeen que la url es la posta así chequenlo y si o sea de qué forma puede llegar a una página así a través de un mail si te llega un mail nunca dan clic en ningún link de un mail siempre agarren la url y peguen la si les lleva un mail del banco no hagan clic en el link del banco vayan a la página del banco y la otra cosa que es muy importante es accedan escribiéndolo no vayan a través del buscador porque tranquilamente puede haber un resultado de búsqueda que es parecido también y te lo confundas por la página oficial entonces siempre por eso ahí les puse tres una es que te hagan un fake del resultado de búsqueda otro es un fake de la página web y otro es un fake de un email entonces para estar tranquilos siempre naveguen con navegadores actualizados pueden usar chrome, edge, safari, opera, firefox no sé usen el navegador siempre con los últimos updates y fíjense en la barra de direcciones que es la página que ustedes creen en la que están sí y ante la duda pónganla en favoritos y naveguen siempre desde un de los favoritos de un lugar seguro bien entonces bueno con eso vimos passwords cómo manejarlos cómo crearlos si largos random y todos distintos donde almacenarlos vimos también el two factor authentication o multi factor authentication porque password todos pueden armar pero si tenés el doble factor de autenticación en todas las cosas lo tenés bien sólido no te pueden entrar nunca con cualquiera de estas apps sin sms phishing vimos estos tres ejemplos de web fake un email fake y una última cosa que cae un señor de 45 años pero te puede pasar obvio 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 y la última que les quiero mostrar es en el caso de google google tiene un security checkup vos cuando inicias sesión en google podes iniciar sesión en el navegador también y empezar a guardar los passwords ahí y hay algo que tiene copado google eso yo es algo que uso por eso les estoy mostrando un caso en caso real no uso este equipas ni las pas uso directamente que los passwords se me sincronicen con mi cuenta de correo porque después en el teléfono es más fácil voy apreto me escanea la cara al iphone y directamente pone el password y no me tengo que acordar de todos esos passwords y lo que está piola de google es que te pone un security checkup que vos podés ir a myaccount.google.com te va a aparecer una opción que es security checkup o chequeo de seguridad supongo en español y acá te tira digamos alertas la típica es por ejemplo que hay passwords comprometidos la otra es que inicia sesión en la menor cantidad de dispositivos posibles etcétera etcétera si pues cada uno puede ir viendo y la propia página te va explicando y te va recomendando que hacer lo estoy tratando de hacer lo más conciso posible pongan sus passwords seguras doble factor de autenticación y miren bien cómo navegan en internet excelente bueno yo soy goncho y yo no hice una mierda pero viene ahí no bueno lo que sí te podría sumar de parte youtuber es que si te gusta hacer el vídeo así y si alguien vio el vídeo hasta acá y quiere preguntar algo puede dejar los comentarios eso para vos porque yo no los pienso responder pues tampoco tengo idea con qué responderlo y que si les pinta aprender algún tema que creo que vos tenías ganas de contar un poco de cómo interiorizarte en lo que es bitcoin la criptomonedas y eso es algo que la gente escucha por todos lados pero capaz no tiene ni mucha idea vos hace mucho que laburas con eso si capaz puedes bajar una data de eso también total 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 así que bueno nada los leo en los comentarios si surgen las mismas dudas siempre armamos un vídeo de tipo respondiendo las preguntas más típicas y seguro nos hablamos en los próximos vídeos sobre criptomonedas vamos los próximos vídeos ya estás adentro bien ahí suscríbanse y pongan más guacho